El agua que se distribuye en algunas colonias de Cerro Hueco no es recomendable para uso y consumo humano. De acuerdo a especialistas, el vital líquido sobrepasa el valor permitido del criterio ecológico de la calidad del agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989 y de acuerdo a estudios geohidrológicos de universidades. Los alumnos del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez nos dieron resultados de que esa agua tenía una acidez muy semejante a lo que es la orina humana. Es preocupante porque de esa agua se abastece en colonias como Rivera Cerro Hueco, tiene una tubería directa al manantial que surge de la cueva del mismo nombre. La contaminación generada debe ser mitigada de inmediato, toda vez que no existe pureza alguna a lo largo de la tubería de distribución. Las fuentes de contaminación son las descargas de algunas casas de la zona alta del Jobo y Copoya, que todavía utilizan letrinas para sus necesidades fisiológicas. Pero también hay una intensa actividad agrícola y ganadera que hace uso principalmente de agroquímicos, ya sea para la cuestión de cultivo de maíz o para forrajes. Obviamente estos agroquímicos al combinarse con el suelo y después con la época lluviosa. A pesar de la investigación, los pobladores de la zona dan cuenta de una realidad distinta respecto del agua de la cueva de Cerro Hueco, sobre todo quienes le dan un uso comercial. Vino gente con agua, hizo unas pruebas y determinó que sí podíamos utilizarla y que porque la contaminación que detectaron no era mucha y que no nos podía causar daño a nosotros. A la fecha, no se han presentado casos graves a la salud de los humanos. Sin embargo, es urgente y necesario que las autoridades no estén a la espera de que esto suceda o de que se presenten problemas de piel en los habitantes de la zona, entre otras enfermedades por la ingesta de esta agua contaminada. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.